¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Si entraron a este video es porque quieren conseguir acceso a la beta de Valorant, así que te explicaré cómo conseguirla en 4 sencillos pasos. Paso número 1. Ve a Beta Play Valorant, ahí te dejo el link en la descripción. Crea tu cuenta o logueate, luego verifica tu estado. Paso número 2. Vincula tu cuenta de Twitch con la de Riot Games. Paso número 3. Mira streams de Twitch, en preferencia de streamers pequeños, como mi canal, así tendrán más posibilidades de ganar. Pero eh, cuidado, hay streamers que mienten en el título, recuerda verificar que haya este mensaje. Paso número 4. Espera. Solo... espera. Mientras lentamente te vas frustrando, enojando o desesperando por no conseguir tu beta. Mientras caes en cuenta que estás perdiendo el tiempo al son de qué? Jugar otro juego de Riot Games, aun cuando sabes que has desperdiciado más horas de las que te gustaría en League of Legends. Intentas hacer otras actividades mientras esperas, pero no puedes por la ansiedad de no tener tu key. La quieres, la deseas, la necesitas. Caes en depresión. Te das cuenta que nuevamente estás buscando algo de lo que quisiste escapar. Que League of Legends lo tuviste que desinstalar por tu nula fuerza de voluntad. Pero aun así, esperas. Aun sabiendo que la pasarás mal por un mal equipo. Que nuevamente te puedes volver a ir a dormir enojado por una mala partida. Aun sabiendo que nuevamente puede ser un videojuego que te puede consumir la vida. Te das cuenta que son las 3 a.m. Intentas dormir, pero solo piensas que otras personas tienen acceso a la beta y tú no. Te enojas, maldices al aire, te enojas más, golpeas y luego solo sigues esperando. Y esperando. Hasta que tienes tu key. Por fin puedes instalar el juego. Sientes satisfacción. Lo has logrado. Se ha finalizado la descarga. Es tu momento. ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡No sabes jugar! ¡Qué mal!